anunciado que el partido será en el Nemesio 10 Estadio en Toluca, en Toluca, donde jugaremos ese partido de vuelta frente al tri. Todavía queda por confirmar el estadio donde se jugará la ida, pero ya México ha oficializado que este escenario que se está viendo en pantalla será el lugar donde México y Honduras cerrarán esta llave de cuartos de final por la Liga de Naciones, donde se está jugando un boleto al Final Four de este torneo de nuestra región. Vean ustedes esta instalación deportiva, bonita. Remodelada hace muy poco, hace pocos años. La bombonera se le conocía directamente. La selección de México que jugó sus dos partidos de fecha FIFA en suelo mexicano también después de las pocas asistencias en los Estados Unidos, así que ya jugó en Puebla, ya jugó en Guadalajara, se especulaba que podía jugar en Monterrey o volver a jugar en el Estadio de las Chivas en el Acron, pero al final decidieron por el Estadio Nemesio 10 ante la no posibilidad de jugar en el Estadio Azteca, ¿no? Así es. Bueno, solo queda conocer cuál será el estadio para el partido de ida. Mañana tendremos todos los detalles en torno a esa destinación.